Secretario del Sindicato de Empleo de Comercio, Holguín, bueno, ¿se preparan para festejar el Día del Niño para todos los mercantilitos? Sí, estamos trabajando ahora para el Día 28, para invitarlos a todos nuestros mercantilitos para nuestro centro recreativo en Santa Florentina. Y bueno, estamos trabajando, preparando todo lo que nos regalo para nuestros compañeros más chicos. ¿Más de 300 niños son? Sí, aproximadamente 300 niños, estamos preparando todo lo que va a ser un juguete para cada uno. Estamos preparando todos los juguetes y bueno, vamos a dar una hamburguesa, gaseosa. Invitamos a todo el grupo familiar a que participe ese día, se acerque no solamente al compañerito mercantil, sino que a todo el grupo familiar. Está bien, digamos es el último domingo de este mes, de agosto, ¿no? Sí, el último domingo, el día 28, ya el compañero Brizuela está preparando todas las invitaciones para hacerse las acercar con la tarjeta. Van a participar del sorteo de lo que es las bicicletas. Y bueno, y todo lo que estamos preparando para ese día, para que la gente que anime, estamos justamente cerrando ahí con los muchachos que hace magia, todas esas cosas, para que pasemos una linda tarde junto a nuestros compañeritos los más chicos. Realmente esto, bueno, es brindarle, devolverle de nuevo la alegría, ¿no? Porque, pues le decimos, los más hermosos los que tienen hijos, bueno, se sienten contentos, ¿no? Tener a su niño, mayormente con esto, muy buenos regalos que en el mercado hoy es difícil que un padre pueda adquirir un producto de 400 pesos, una muñeca mecánica que dice mamá y llora, realmente son costosos hoy en día poder comprarlo, ¿no? Sí, nosotros, es grande el gasto, pero lo venimos haciendo y lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que la sonrisa del niño es lo más importante. Si nosotros le sacamos la sonrisa a los niños, no tenemos más futuro. Y nosotros estamos convencidos que si los niños están contentos, vamos a tener un muy buen futuro. Y bueno, y venimos trabajando como lo hicimos con el compañero Sarmiento, tratando de hacer que estos regalos sean lindos, que lo disfruten, que pasen un muy lindo día y bueno, esperando de que ese día participen todos los compañeros, con todo el grupo familiar. Lo importante es que vaya el grupo familiar, no solamente, porque justamente hay chicos que ya por ahí tienen 11 años, 12 años y ya no participan. Los invitamos los mismos, nosotros los mismos, les convidamos la hamburguesa, les convidamos la preciosa, todo lo que estamos dando. Los regalos son para los chicos de 0 a 10 años, pero los más grandes también pueden participar. Claro, de 0 tenemos por ahí lo que son los almohadoncitos, ¿no? Sí, hemos dado unos almohadoncitos, nos estamos preparando ya. Y bueno, vamos por edades, medianamente acomodando sus regalos. Y bueno, lo que nos está faltando, que nos está llegando esta tarde, es un regalo para los chicos de 9 y 10 años, que son unos auriculares inalámbricos. Muy buen regalo creo que va a ser este año y bueno, reiterarles la invitación para ese día. Digamos esto con el esfuerzo propio, ¿no? De la cuota societaria y no dejando caer esto que emprendieron con Julio Sarmiento, allá digamos por el año 2008 ustedes, ¿no? Sí, sí, esto todo se hace con el aporte, con el aporte del afiliado. Es una forma de devolverle su confianza y cristalizarlo en esto, que no solamente es el regalo del día del niño, sino la construcción del policonsultorio, todos los servicios que ponemos que están a disposición todos los meses, a partir del primer día hasta el último día y eso se hace exclusivamente con la cuota que paga nuestro afiliado. Gracias. No, gracias.